En el marco de los cumpleaños número 75 de la institución educativa Escuela Normal Superior, los estudiantes de la sede primaria realizaron su cuarta versión del festival de reciclaje, donde este año mostraron sus creativas maquetas elaboradas en materiales ambientales con uso tecnológico. Este año hemos querido, la temática del festival ha sido utilizar material reciclable para elaborar elementos tecnológicos. Ese ha sido el objetivo de este año, o sea, ha sido el lema. Y enseñar a los niños que no todo lo que va a la basura, lo que va a la caneca es basura. O sea, hay cosas que se pueden rescatar y que con eso estamos ayudando al medio ambiente. Los estudiantes de la escuela primaria se reunieron en comunidad para mostrar a sus visitantes sus trabajos elaborados desde hace varios meses y así participar de la jornada que premió al mejor trabajo en maqueta. En la totalidad, creo que la totalidad de los objetos tienen funcionalidad. Hay objetos que funcionan manualmente, más hay otros que funcionan con luz o funcionan con batería, pero todos tienen una funcionalidad, puede ser para el adorno o para el uso diario. También hay útiles escolares que también pueden utilizar, hay electrodomésticos, hay computadores, hay linternas, hay dispensadores de dulces manuales, hay fuentes de agua, infinidad, o sea, mucha creatividad de padres, de familia, de estudiantes y de los niños también que participaron mucho. Ese es el recuento de lo que ellos hacen durante todo el año escolar. Todo esto en el proyecto que la escuela lidera a guardianes del ambiente para enseñar a los pequeños la importancia de saber reciclar.